Saludos a todos los amantes de lo desconocido y a los apasionados de la historia, estoy muy emocionado de darles la bienvenida a Misterios Desconocidos, el canal que te llevará a un emocionante viaje a través del tiempo y te sumergirá en los enigmas más intrigantes de la historia. El sonido del Taosum es un enigma auditivo que ha intrigado a la comunidad de Taos en el estado de Nuevo México-Estados Unidos durante varias décadas. Este fenómeno se caracteriza por un zumbido persistente y molesto que ha desconcertado tanto a los residentes como a los investigadores. Aunque su origen sigue siendo un misterio, el Taosuma ha traído la atención de la comunidad científica y la prensa, generando especulaciones y estudios a lo largo del tiempo. Este sonido es un ruido constante de baja frecuencia que se asemeja a un zumbido de motor o un generador en funcionamiento y no parece tener una fuente clara y obvia. Las personas afectadas por el Taosum han descrito este fenómeno como perturbador y molesto, a menudo afectando su calidad de vida y bienestar emocional. El Taosum se hizo conocido a nivel público en la década de 1990, cuando múltiples residentes de Taos comenzaron a informar de este enigma sonoro que generó preocupación en la comunidad, ya que algunos individuos afectados informaron problemas de sueño, estrés y ansiedad relacionados con la constante perturbación. Los afectados buscaron comprender el origen del zumbido, pero sus esfuerzos iniciales no proporcionaron respuestas claras. La comunidad local y los medios de comunicación comenzaron a investigarlo a medida que los informes se multiplicaban. Los residentes preocupados buscaron la ayuda de científicos, audiólogos y expertos en acústica para abordar este enigma auditivo. En 1993, el Congreso de los Estados Unidos asignó fondos al proyecto de investigación del Taosum a través del programa de monitoreo del ruido ambiental de la Agencia de Protección Ambiental. Las investigaciones iniciales revelaron que el Taosum tenía una frecuencia en el rango de 30 a 80 hercios, lo que se encuentra en el límite del rango auditivo humano. Sin embargo, la fuente del ruido seguía siendo esquiva. Aunque se registraron mediciones del sonido, estas no lograron identificar una fuente específica en Taos. A pesar de las investigaciones y los estudios iniciales, la fuente del Taosum seguía siendo un enigma sin explicación. También se han informado experiencias similares en diferentes partes del mundo, lo que demuestra que el Taosum es parte de una serie de fenómenos sonoros misteriosos en diferentes regiones geográficas. En la ciudad de Bristol, Inglaterra, se ha reportado un fenómeno similar al Taosum, conocido como el Bristol Hum. Al igual que en Taos, los residentes describen un zumbido constante y perturbador que ha desconcertado tanto a la comunidad local como a los científicos. A pesar de investigaciones y estudios, el origen del Bristol Hum sigue siendo un enigma sin solución. En la ciudad de Windsor en Ontario, Canadá, ha sido el escenario del Windsor Hum y tampoco la fuente exacta del todavía no se ha identificado de manera concluyente. En Auckland, Nueva Zelanda, se han reportado experiencias similares de ruidos misteriosos y persistentes que han sido apodados como el Auckland Hum. Al igual que en otros lugares, el origen de este fenómeno sigue siendo un enigma sin resolver. En Kokomo, Indiana, Estados Unidos, se ha informado de un misterioso ruido conocido como el Kokomo Hum. A pesar de investigaciones locales, la fuente del zumbido continúa siendo un enigma. Estos ejemplos ilustran que los misteriosos sonidos sin explicación han desconcertado tanto a la comunidad científica como a la población local en diferentes partes del mundo. A pesar de los esfuerzos por comprender su origen, muchos de estos fenómenos auditivos siguen siendo enigmas sin resolver que desafían la explicación científica. Al final de este video, si tienen información o conocimiento sobre este fenómeno o experiencias similares en otras partes del mundo, les ánimo a compartirlas para enriquecer la discusión. Los misterios auditivos como este nos desafían y nos intrigan, y cada aporte puede acercarnos un paso más a comprender estas enigmáticas experiencias. Dejen sus teorías, observaciones o comentarios. Gracias por su contribución.